No puedo no grabar esto, es bien hermoso. Está inclusive cayendo una especie de lluvia ligerita. Chipichipi. Sí hay un chipichipi. Bien, aquí les dejo esta toma del parque para los que gusten venir. Ya saben por dónde. Ahora yo no sé por dónde se va mi marido. Si me pierdo mejor porque no entro. No quiero entrar a la cueva. Ya los vi. Miren, yo por lo general no le tengo miedo a los bichos ni a nada. Pero visualmente tengo que ajustar lo que estoy viendo. Cuando entro, por ejemplo, a las grutas. Cuando íbamos a Coetzalán. Los que vayan a viajar a México, hagan una parada en Coetzalán. Es bellísimo. Bueno, allí hay unas grutas. Las grutas de Cacamahualpan. Entonces entras y visualmente todo es muy diferente. Algo como que... ¡Ay! Muy desconcertante. Entonces, bueno, tienes... Yo tengo que ajustar visualmente mi mirada. A los tiburones, a todo. Primero como que verlos bien, mirarlos y acostumbrarme. Y ya después los agarro a los tiburones. Los bichos también. No le tengo miedo a los insectos. Los agarro si están vivos. Si están muertos, no. El único animal que me da miedo es la serpiente. La víbora. No sé. Yo creo que debe de tener algo con mi... Con el tiempo en que yo fui... Educada en la religión cristiana católica. Ahora no profeso ninguna. No desde ahora. Desde hace un montón de años. Hace como 20 años. Muy temprano yo...